Expresión de nuestra tierra Ser irracional, excesos del cuidado de ti mismo no van a hacer que seas inmortal Ella te va dando canas, va regando tus raíces hasta que caes al madurar La naturaleza se encargará de esa tu grandeza Llamada soberbia Es evolución de especies las cuales las destruimos por eso su reciprocidad Ese daño que le hacemos causa que ella se despierte por si podemos equilibrar No seas duro, házeme caso, respétala que es tu sangre esa que se puede enfermar Tan solo por tus caprichos deben serla cada día sabiendo que no lo lograrás La naturaleza se encargará de esa tu grandeza llamada soberbia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.